Buenas, en este vídeo... Eh, esperas... Eh, hay otra ahí. Hola, mecos, hola, ¿qué? ¿Cómo estáis? Y ahora sí. Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir el UESAT o el Blackbird, como prefiráis decirle, en Warzone. Es bastante fácil y sencillo. ¿Qué tenemos que hacer para no cagarla? Lo único que necesitaréis es de 3 personas, al ser posible amigos o conocidos, con los que estéis en un chat de voz para comunicaros. Y 12.000 dólares o puntos de la Warzone, como prefiráis decirle. Tenéis que ir a una de estas tiendas o cajas de suministros que hay por el mapa y comprar 3 UAVs. Puede comprarlos la misma persona, los 3, y luego írselo dando a los compañeros o que cada uno se compre el suyo. Lo importante es que tengáis al final 3, uno cada uno. Y tenéis que tirar los 3 UAVs a la vez. Tenéis como 1 o 2 segundos de tiempo para compenetrarlos. Pero es bastante fácil de hacer. Ya digo, solo con comunicación. En ese momento tendréis un Vsat durante 30 segundos, el mismo tiempo que si tirarais el UAV. Pero el Vsat ya sabéis que tiene algunas ventajas y desventajas en Warzone sobre el UAV. Las ventajas serían que sabes exactamente dónde están los enemigos y hacia dónde apuntan constantemente. Ya sabéis que en el Vsat durante los 30 segundos que dura lo ves al enemigo todo el rato. No es como el UAV que tiene que pegar pasadas por el radar y ahí ya se ve dónde está. En el Vsat podéis hacerlo constantemente. También y muy importante es que las personas con fantasma, ya sabéis la ventaja, salen igualmente en el Vsat. Esto con el UAV no pasa. Y también una ventaja, esta menos importante, es que el Vsat es en todo el mapa. Es decir, podéis ver a una persona que esté en la esquina opuesta a 3.000 kilómetros de distancia. No sé cuánto ocupa el mapa, pero bueno. Aunque todo esto suena muy bien, también tiene alguna desventaja. La primera y la más obvia es que es mucho más caro. Cuesta 12.000 puntos en vez de 4.000, que cuesta el UAV. Pero la segunda es algo más complicada, la segunda desventaja. Y es que, como habéis notado, necesitas comunicación para tirarlo. Necesitas a tu equipo coordinado. Esto no lo puedes hacer con randoms o con guiris en el equipo, porque no van a tirar el UAV a la vez que tú. Sí, pero una duda que tengo. Si, por ejemplo, se te muere un compañero y solo sois dos y lo tiráis los dos, ¿se activará? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Bueno, y como nuestro amigo ha preguntado, vamos a probar ahora si dos personas, cuando la tercera está muerta, pueden tirar dos UAVs y conseguir el Vsat. Vale, a la de tres, ¿verdad? Una, dos y tres. Y no, no se puede. Dos personas no pueden conseguir el Vsat, aunque sean las únicas que estén vivas. Supongo que esto es para balancearlo un poco, porque costaría mucho menos y solo necesitarías de un amigo compenetrado. Sería bastante más fácil de conseguir. Bueno, y una curiosidad más es que podéis poner en ajustes el minimapa cuadrado en vez de redondo y se verán las esquinas. Esto ayuda bastante en Warzone, porque las pasadas del UAV y el Vsat también indican en las esquinas si hay enemigos. Con el mapa redondo tienes menos visión. Esto también ayuda si está pasando un coche o si hay disparos y en esa zona hay enemigos. Así que os recomiendo poneros el minimapa cuadrado en vez de redondo cuando juguéis Warzone.